dharma la recompensa del universo que es dharma la palabra dharma es de origen sánscrito que significa ley o realidad el dharma es un término que se utiliza en diversas religiones especialmente de origen védico como budismo hinduismo jainismo y sigismo adoptado posteriormente en el espiritismo el ser humano puede escoger cómo y de qué manera quiere sufrir las consecuencias por sus acciones en este momento es donde entra el dharma que caracteriza la naturaleza interior del ser humano y reconoce que existe una ley divina y unos principios morales que deben de ser reconocidos y obedecidos para lograr el camino de la perfección y la felicidad en este mundo y en el próximo el individuo que practica el dharma se caracteriza por hacer el bien al prójimo desenvolver la felicidad y la fraternidad universal así como desarrollar una conducta pensamientos y otras prácticas mentales que elevan el carácter de un ser que lo lleva a obtener prosperidad felicidad eterna y la sanación total del dolor por su parte la palabra karma es todo aquello que provoca discordia reparación y fomenta odio dharma se refiere al deber en esta vida el dharma varía de acuerdo a tu clase familia y a tus años de vida aplicando en tu vida el dharma puede ser un consuelo o un concepto inquietante por un lado podrías creer que si sigue las tradiciones de tu familia y comunidad vas a completar su dharma eso significaría que todo el tiempo tendrías que defender el status quo para ser una persona moral sin embargo algunas personas podrían cuestionar tu dharma personal y la búsqueda de su verdadero significado fuera de los confines de tu comunidad en este caso la búsqueda del dharma es para toda la vida y puede causar un estrés considerable si sientes que no lo sigues correctamente dudar no determina qué tipo de karma traerán tus acciones el ir a la guerra para defender a tu país puede cumplir con tu dharma como individuo pero causar también un mal karma por interferir en la vida de otro individuo karma se refiere a las acciones que uno realiza en relación con el dharma propio en cierto sentido dharma puede ser visto como una tarea de toda la vida y el karma como los pasos que uno tiene que tomar en cuenta para completar la tarea el karma puede ser pensado como un libro de recuento cósmico todas las acciones que haces buenas y malas se registran algunas personas creen que si sus buenas acciones superan sus malas acciones entonces van a pasar al nivel más alto en su próximo renacimiento y si sus acciones son malas entonces van a pasar a un nivel más bajo en su próximo renacer otros creen que cada acción necesita un equilibrio si se es bueno con alguien en esta vida en la próxima se pagará este favor lo mismo aplica para las deudas las cuatro nobles verdades del dharma en primer lugar hemos de recordar que el dharma se representa siempre de forma en rueda esta fue la forma en que supuestamente buda pasó sus leyes al mundo adquiriéndose después por parte de las distintas escuelas de hoy en día que siguen aplicando sus principios y su religión esta rueda simboliza a su vez ese movimiento vital de muerte y renacimiento inicio y final que nunca se detiene una rueda donde las enseñanzas de buda se difunden y donde la humanidad tiene las oportunidades de recibir estos principios para abrir su mente y avanzar número uno la insatisfacción parece que hay un acuerdo común en considerar que una de las sensaciones más comunes de la humanidad es un vacío constante donde albergamos nuestros miedos y dolores existenciales la felicidad parece ser ese bien escaso con el que siempre soñamos pero que raramente alcanzamos a que se debe pues esta insatisfacción número 2 la causa del descontento los apegos las personas solemos establecer unos pocos saludables con todos aquellos que nos rodean según las enseñanzas del dharma las personas anhelamos nos aferramos a los bienes materiales e incluso a otras personas fomentando nuestros propios egoísmos nuestras propias vulnerabilidades número 3 el sufrimiento vital puede detenerse para el budismo todos nosotros somos en realidad seres espirituales que buscan un propósito ascender mediante la sabiduría mediante la humildad y la búsqueda de la verdad desprendiéndonos de todos aquellos artificios materiales y aprendiendo a su vez de los errores cometidos y hasta que eso ocurra la rueda del dharma nunca dejará de girar tendremos infinitas posibilidades para corregir nuestras faltas para sanar ese sufrimiento ese dolor vital para ello tendremos que liberarnos de nuestros apegos comprendiendo a su vez que toda acción tiene un efecto y una consecuencia todo lo que piensas haces e incluso declaras en voz alta genera un resultado en ti y en quienes te rodean porque todos somos un todo porque tú no estás ajeno a ese equilibrio y necesitas llegar al corazón de la rueda del dharma o de ti mismo para ser virtuoso para generar un buen karma número 4 el camino que nos lleva al fin del sufrimiento lo que nos evoca en realidad esta cuarta ley es la necesidad de ser conscientes de nosotros mismos y de encontrar un propósito en nuestras vidas un noble propósito algo que te enriquezca a ti y a los demás para ello recuerda siempre que no debes fijar tus necesidades en la ciega obsesión por poseer personas o cosas es más adecuado practicar el desapego o de lo contrario volverás a sentir los efectos del sufrimiento en cualquiera de sus formas la última verdad del dharma nos explica que para llegar a este acto de curación interior debemos aplicar nuestro día a día el llamado noble sendero que tendría estos interesantes principios primero una comprensión correcta de las cosas y de tu propio interior segundo un pensamiento correcto que nos ayude a ver la realidad sin artificios tercero necesario también utilizar las palabras correctas aquellas que no hacen daño aquellas que ofrecen paz equilibrio y amor cuarto cuarto enfocar tu vida en esa acción o propósito que realmente es adecuado hacer el bien ser honesto buscar la verdad de las cosas quinto ocupación correcta una vez entiendes cuál es tu propósito en la vida ponlo en práctica sexto esfuérzate en hacer el bien sé persistente séptimo focaliza tu atención y octavo concéntrate en ese noble propósito nunca decaigas cómo se gana dharma para lograr un buen dharma para lograr un buen karma es necesario vivir de acuerdo al dharma es decir actuando correctamente y siguiendo las enseñanzas espirituales más elevadas toda acción que beneficia al individuo a quienes los rodean y a la humanidad en general es considerado dharma y generará buen karma el dharma tiene el poder de balancear el mal karma acumulado y en ese sentido afecta a nuestro futuro inmediato al igual que próximas vidas para acumular buen karma el individuo debe seguir el camino del dharma que implica virtudes como pureza compasión honestidad o verdad y austeridad una vida que vaya en contra de estos preceptos se considera dhármica el dharma se basa principalmente entre vicios el orgullo promiscuidad o violencia física e intoxicación en el hinduismo en las leyes de manu dicen que existen 10 reglas para cultivar dharma estas son el perdón paciencia el control del cuerpo y la mente honestidad santidad la lógica el control de los sentimientos la verdad el conocimiento y la ausencia de rabia al final la experiencia de ser humano implica tener la libre opción de actuar de acuerdo a nuestras virtudes o defectos es esta decisión la que generará buen o mal karma en nuestra vida y nos ayudará a avanzar en el camino espiritual hacia la iluminación no quedarnos estancados en existencias humanas una y otra vez hasta que superemos la prueba en la ley kármica nada está determinado y en cualquier momento por mucho mal karma que tengamos acumulado de esta y otras vidas podemos balancear la cuenta obrando de acuerdo al dharma el poder está en nuestras manos y a cada momento forjamos el presente y futuro con nuestros pensamientos y acción maneras de acumular dharma actos de bondad y generosidad cualquier acto de bondad hacia nosotros y los demás genera buen karma desde dejar una buena propina contribuir a la caridad hasta abrir una puerta o ceder el puesto ser generoso con los demás y con usted mismo en todo momento compartir es buen karma protección hacia inocentes hablar y actuar en nombre de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos y la lucha por la justicia genera buen karma en vez de siempre buscar su interés propio en cada situación explore opciones de beneficiar a los demás compensar karma si ha cometido una injusticia o errores a otros compense pidiendo perdón y ejecutando acciones que reparen el daño que ha cometido cuidar la madre tierra cualquier acción que deja la naturaleza genera buen karma todos dependemos del planeta y por lo tanto cualquier manera en que usted ayuda a conservar recursos beneficia a la humanidad entera sea también bondadoso con los animales cooperación en vez de ser competitivo aprenda a cooperar y trabaja en equipo sus esfuerzos por todo el grupo generan buen karma inmediatamente independientemente si son reconocidos o no por los demás el perdón nos sana y también sana nuestro karma perdonar no es necesariamente una acción hacia los demás es más un proceso interno en el que nos deshacemos de rencores y rabias energéticamente soltamos aquello que nos envenena y ataca psíquicamente a otros pureza genera pureza de acción e intención dhármica actuar siempre honestamente y diciendo la verdad sin intentar dañar a los demás aumenta nuestro buen karma no robe no ataque no traicione no desee mal cantar mantras se dice que repetir mantras nos ayuda a limpiar el karma y a generar dharma el dharma se refiere al deber que se debe cumplir en la vida mientras que el karma es aquello que viene como consecuencias de la vida que has llevado tus excesos o descuidos el dharma se trabaja en la vida presente y el karma afecta la vida futura así que pensar antes de causar daño a terceros hagamos todo el bien que podamos para poder disfrutar de los frutos de nuestros buenos actos en esta y la otra vida